Reunión por menores. A partir de las pintadas protagonizadas el último fin de semana del Instituto Camila Rolón, ayer se celebró una reunión de la que participaron distintas autoridades y sectores de seguridad. Desde la unión de padres de la mencionada institución, marcaron la expectativa con vistas a las resoluciones que pueda tomar la justicia sobre lo ocurrido. Obras en escuelas. La Presidente del Consejo Escolar Mercedes, Ana Darrichon, habló sobre el inicio de obras en distintos establecimientos educativos. Asimismo, reflejó que junto a autoridades de la provincia están realizando semana a semana relevamiento en diferentes escuelas. Limpieza en el centro. Desde hace algunos días, personal de cooperativas y del municipio está acentuando lo que son los trabajos de limpieza sobre canteros, como así también tareas relacionadas con la poda. Clasificaciones bonaerenses. Semana a semana se van sumando la cantidad de mercedinos clasificados a las finales del Mar del Plata. Aún queda expectativa en diferentes pruebas que se van a desarrollar tanto en Mercedes como también en la región. Aún queda expectativa en diferentes escuelas.